Por favor, resuelvan este desastre. Pueden trabajar en el sótano. No puedo creer que vine al Sanctum Sanctorum. Sí, yo tampoco lo creo. Oiga, ¿cómo supo que era un hombre de magia? Porque mi abue dice que se da en la familia y a veces siento cosquilleos en la mano. Tal vez tengas un hongo. Peter. Hola, hola. Perdón por meterlos en esto. Tengo que encontrar a unos tipos. Oye, no tienes que disculparte. Nos diste otra oportunidad con el MIT. Todo bien. Oye, ¿y cómo llegaron aquí esos malos? Arruinó un hechizo para que los aceptaran en la universidad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo hiciste con magia? ¿No fue la señora a la que salvaste? No, eso fue después. Oigan, enfoquémonos en las buenas noticias. No, enfoquémonos en las malas noticias. Hasta ahora has detectado cero invasores multiversales. Entonces, usen sus teléfonos, naveguen en Internet y resuelvan este desastre. Nos dice qué hacer, aunque fue su hechizo el que salió mal. Por lo que todo esto fue su culpa. Yo me sé un par de palabras mágicas que empiezan con... Por favor. Por favor, resuelvan este desastre. Pueden trabajar en el sótano. ¿Trabajar en el sótano? ¡Qué bárbaro! Oigan, hablando de lo del hechizo... Oye, todo está bien. ¿En serio? Sí. Te entiendo. Querías resolver todo esto. Así que, para la próxima vez, pregúntanos, ¿no? Así cuando digas, oigan, voy a hacer algo que podría devastar el universo, te podremos ayudar. Trabajar en equipo, darte una lluvia de ideas. ¿Seguro? ¿Nep? Ah, oye, me da igual, en serio, no me importa. ¡Oh! ¡Un potro de tortura! Esa es una máquina de pilates. Esa es... La cripta. Ok. Encontramos a los que faltan, los mandas aquí, el Dr. Magia los devuelve y nos vamos al MIT. Y yo invito a las donas rancias. Atrapemos a los malos del multiverso. ¡Oye! ¿Quiénes son esos dos? Son mis amigos, ella es MJ y él es Ned. Hola. Perdón, ¿cómo dijo que se llamaba? Dr. Otto Octavius. Ya. No, ya en serio, señor, ¿cuál es su nombre? ¡Ay! ¿Ese es un dinosaurio? ¡Un LIbrónño!!! ¡Man! ¡Sté grate! ¡Mucho! ¡Papá por vyeme, no! ¡Acá! ¡issy! ¡Sonido! ¡Sa! Gracias por ver el video.